Quiero invitar ahora a Jorge Senado. Gracias. Quiero invitar a todos a ponernos de Tires. Vamos a hacer un trabajo corto, pero si alguno de ustedes quiera hacer el trabajo, Vamos a cerrar los ojos, cerramos los ojos y vamos a respiraciones lindas. Vamos a establecer las respiraciones lindas, profundas, señalando y escalándolas. De tal manera que vamos arrasando nuestro cuerpo y nuestra mente. Vamos a visualizar como una luz que viene desde lo alto está envolviéndonos y llenándonos de luz. Una luz blanca, una luz blanca, está llegando por nuestra cabeza y nos va bajando, va soltando toda tensión de la zona de la cabeza, músculos, tendones, nervios, rostro. Esa luz blanca se va distribuyendo por el cuello, relajando, soltando, llenando toda tensión. Esa luz blanca también se va distribuyendo por los brazos, relajándolos, antebrazos, manos, la zona del techo, la espalda. Los órganos internos del tórax, los órganos internos del abdomen, se van relajando, soltando. Seguimos pues con esa luz blanca distribuyéndose por las caderas, piernas, rodillas, pantorrillas y los pies. Estamos relajados, sueltos, vamos a centrar toda nuestra capacidad, toda nuestra conciencia en este momento. Todos los que somos capaces en este momento. Y para entonar nuestras vibraciones, vamos a vocalizar tres veces el mandrano. Nadamos. Gracias. 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 Vamos ahora a vocalizar tres veces el mandrano. En el amor de suelo. ¡Gracias! 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 Vamos ahora a presentar el mantra sin humor. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos entonces ahora a invocar la distancia de la luz y vamos a visualizar que desde lo alto fluye una luz violeta. Esta luz violeta en forma espiral va envolviéndonos y llenándonos de energía violeta. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, todo lo que somos se va llenando de luz violeta. Todos nuestros vehículos, nuestros centros, nuestros átomos, nuestras moléculas, células, tejidos, todo se va llenando de esa luz violeta. Sostenemos esa imagen de nuestras mentes y de nuestros cuerpos. Vemos nítida e intensamente esa luz actuando en nosotros ahora, transmutando y vibrando completamente. visualizamos entonces ahora también desde lo alto fluye una luz blanca, brillante, que va envolviéndonos y llenándonos en luz blanca, que va purificando y ascendiendo todo estado vibratorio en nosotros. La luz humanita va llenando nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros centros, todo lo que somos. Vizamos entonces la luz blanca y la luz violeta aquí establecidas en nosotros y vamos a pedir que invocara la luz dorada para que fluya hacia nosotros. Ahora, ahora, visualizamos una espiral de energía dorada, fluyendo hacia nosotros, envolviéndonos y llenándonos en luz dorada. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras células, nuestros átomos, nuestros centros, todo se va llenando de una luz dorada. Nos visualizamos a nosotros mismos en cuerpos de luz dorada. Como seres luminosos, resplandecientes. Y en esos cuerpos de luz dorada, vamos a elevarnos todos juntos hacia lo alto. Hacia un punto en lo alto de este lugar, todos vamos a elevarnos hacia ese punto y vamos a formar allí un círculo de seres de luz dorada. Y allí, en ese lugar, vamos a invocar la presencia magnífica de los maestros de la Armando Blanca, de los guías de la misión, de todos los ramas del mundo, de todos los cristos, los seres crísticos, de los ancianos de la Confederación. Y vamos a invocar también al profundo Dios. Desde lo más profundo de nosotros mismos, vamos a invocar para que la luz y el amor divino fluya hacia nosotros ahora, allí, en ese lugar. Desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nosotros mismos, hacemos ese pedido. Y vamos a visualizar como desde el Sol central, un gran rayo de luz fluye a través de la galaxia, hacia nuestro Sol. Y de nuestro Sol, fluye hacia nosotros, allí, en ese punto, y a través de todos los seres que nos asisten, que nos apoyan. Y todos juntos vamos a recibir ese anclaje, ese flujo de energía, allí, en ese punto, encendiéndonos como seres luminosos, activando en nosotros un disco solar en nuestros pechos. Y uniéndonos como una sola presencia colectivos, como uno solo. Y esa luz, ese gran haz de luz, impacta sobre nosotros y a través nuestro hacia este lugar de Chilica. Llenando de luz, llenando de luz toda esta zona de Chilica. Y a todos los aquí presentes. Y simultáneamente, vamos a leccionar ese gran haz de luz que fluye desde el Sol, y a través de nosotros como seres luminosos, solares, hacia Paitique. Visualizamos un poderoso haz de luz que fluye desde nosotros, allí, en ese punto, hacia Paitique. Y visualizamos ese haz de luz dorada, que va llegando hacia las selvas de Paitique, y va ingresando al templo interior, en el disco solar de Paitique. Impactando sobre él. Integrándose en el disco solar y haciéndolo vibrar y trazonar, con las energías luminosas del Sol. Y sentimos, y nos integramos nosotros también con ese disco. Y sentimos la vibración del amor incondicional, del amor crístico, allí vibrando en el disco. Y desde Paitique, integrados en ese poderoso haz de luz, dirigimos otro rayo de luz, hacia Tierra del Roncaor. Y visualizamos un poderoso haz de luz, hacia Tierra del Roncaor, impactando sobre el retiro allí, y sobre el disco solar, allí en claro. Y llenando de luz, el disco y toda esta zona de Tierra del Roncaor, y todos los seres, y estructuras, y elementos, y toda vida, allí, en ese lugar. Y a través del amor incondicional, del amor divino, cumplamos nuestro poderoso sentimiento de amor, a todos los seres que allí están. El amor de Dios, el amor misericordioso, fluyendo, a través nuestro, hacia ese lugar, allí. Que dejamos entonces, ese poderoso haz de luz, y desde Paitique, dirigimos nuevamente un haz de luz, hacia cuáles de los tallos. De acuerdo. Y visualizamos como un poderoso haz de luz, hacia cuáles de los tallos, va ingresando, llenando todo ese retiro de luz. Y el disco solar, va siendo impactado con nuestro poderoso, y nos integramos con todo lo que allí hay, captamos las vibraciones, las energías, los sentimientos, de ese lugar. Y nos elevamos, entonces, dejamos esta vibración, y nos elevamos un poco más, en este punto en lo alto, luego del disco solar de Paitique, y a través nuestro, como seres solares, como seres luminosos, resplandecientes, anclando a la luz solar de Dios, desde el gran sol central, lo direccionamos a cada uno de los centros de la red del tiempo. Desde Montechasta, hasta Cayota, en la Antártida. Uno a uno, van siendo llamados en luz, y hacen resonar y liberar en sus discos, y hacen que estemos presentes allí, en conciencia proyectada. Nos anclamos también, en este poderoso al de luz, desde ese punto en el espacio, hacia el lado del disco solar, en el lado de Titicaca, allí, en su disco solar, impactándolo con un al de luz blanco dorado, haciéndolo vibrar, resonar, y sintiendo sus vibraciones, y llenándonos, devolviendo esa vibración hacia nosotros, impregnándonos completamente. visualizamos todos los seres, que maestras en luz, que custodian estos lugares, que nos permiten el acceso y nos apoyan, y nos respaldan, e interactúan con nosotros. Vamos a dejar, entonces, los discos solares, y vamos a elevarnos hacia lo alto. Allí, en ese punto, todos nos unimos como una sola presencia colectiva de seres luminosos, como un gran sol de seres. Vamos a invocar al profundo Dios, la luz y el amor divino. Y sentimos y visualizamos que la luz y el amor divino va fluyendo, primero a todos los ramas en el mundo, encendiendo sus corazones y sus conciencias, ayudando al proceso de despertar, uniéndonos en el amor crístico en todos, todos los ramas del planeta. Y nos elevamos aún más hacia lo alto, y permitimos que ese haz de luz y amor divino que está fluyendo, se ancle en todo el Perú. Todo el Perú se va llenando de esa luz, de luz y amor divino. Luego toda Sudamérica, se va expandiendo aún más en la aleación a toda América, al resto de continentes, a los lagos y a toda la esfera planetaria. Toda la esfera planetaria y todos los seres humanos, la luz y el amor divino. Visualizamos como cada ser humano, cada niño, cada anciano, cada persona, cada elemento, cada estructura, cada reino de naturaleza, se van llenando de esa luz y amor divino. La gran energía solar de Dios, fluyendo a través nuestro, y agregando lo mejor de nosotros. Nuestros sentimientos más profundos de amor, impregnando toda la esfera planetaria y toda la humanidad. Nuestros sentimientos más profundos de amor, impregnando toda la esfera planetaria y toda la humanidad. Nuestros sentimientos más profundos de amor, impregnando toda la esfera planetaria y toda la humanidad. Y como seres luminosos volvemos de ese punto hacia este punto, hacia nuestros cuerpos, y nos visualizamos como cuerpos trasplandecientes, dorados, con una gran energía en nuestros corazones, pulsantes de una luz. Vamos a integrar toda esa energía, toda esa percepción, con un instante. Permitimos que fluya en todos nuestros cuerpos y en toda nuestra conciencia. Permitimos que fluya en todos nuestros cuerpos y en todos nuestros cuerpos y en todos nuestros cuerpos. Vamos a tomar las respiraciones lentas y profundas. Y al exhalar la tercera vez vamos a ir abriendo los ojos. Inhalamos. Vamos exhalando. Nuevamente inhalamos. Exhalamos. Nuevamente inhalamos. Increímos. Y unimos los ojos. Hiervamos. Comenzamos a cierta. Bueno, solamente para culminar esta parte, queríamos aportar a los trabajos programados algunas de las experiencias que tuvimos nosotros a partir del año 88, que recibimos en la comunicación, de los días en que nos decían, solícese con el hablar con la acción solar, que los llevará y los liberará de los estados pardos que cada una lleva. A partir de ahí iniciamos una investigación. ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué significaba todo eso? Luego, en los años 93, 94, 95, volvimos a recibir este tipo de comunicaciones y les empezamos a realizar unos trabajos con grupos del sur, con grupos de 1, Cusco, con gente de algunos hermanos de Aitila, en lugares de Cusco, 1, Rago Pichicaca, y que lo hemos hecho por varios años, y ahí hemos tenido experiencias diversas, con construir seres, turistas solares, y algunas informaciones que luego hemos tratado de entender o comprender para qué nos podía servir. Y luego esto hemos venido a repetirlo en los años, hace 2, 3 años con los grupos del norte, y hay informes de eso también, en los últimos años. Y solamente queríamos resumir todas estas experiencias, sin algunas enseñanzas. Producto de la investigación, producto de la experimentación, es que el disco solar, según lo que hemos aprendido, según nuestra experiencia, tiene varios significados. Y uno de los significados es que los planos internos, nuestro espíritu, esencia o presencia, se representa y se ve como un sol que vibra y que gira horizontalmente. Pero también, además de este sol interior que todos tenemos, porque todos tenemos una esencia, un espíritu, una presencia, además de eso, hay un proceso secuencial que se da en la formación de otro disco, en nuestros cuerpos, y que es producto de un proceso evolutivo gradual, con iniciativas expansiones de conciencia, que se ha venido dando, no de ahora, no de último, sino a través de todas nuestras vidas. Se han dado a través de expansiones de conciencia, que algunos le llaman iniciaciones, y que todos hemos pasado, de alguna manera u otra, y que los que estamos en rama ahora, estamos en un nivel en el que ya nos permite interactuar con esta realidad. Hay parte de este trabajo en este año, y en esta etapa, es eso. Las comunicaciones nos recomiendan, no solo Luis Fernando, que está refiriendo sobre la energía solar, la operación solar, también, nosotros hemos estado haciendo ver a nuestros niños, Carlos, también me comentaba, Carlos Chican, sus experiencias. Entonces, hay una sincronía en diversos lugares, en diversos espacios y tiempos sobre estos temas. Entonces, otras comunicaciones que hemos juntado, o productos no solo de nosotros, sino de todos, de algunas antenas que estamos viendo, dicen, el ser solar, el disco solar, trabaja con la base de la presencia crística, o de la conciencia crística. Entonces, y eso es lo que se vendría a llamar la crístificación. Y la crístificación, según hemos aprendido, estamos todavía investigando, esto planteamos una hipótesis de investigación, se logra a través de un proceso diferencial de muchas vidas, a través de expansiones sucesivas de conciencia y en las que cambian nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar. Una extensión de conciencia es como la conciencia de un niño y luego la conciencia del adulto, en un estado totalmente diferente. Entonces, el proceso seguido, que hemos aprendido un poco, que hemos investigado, es que, luego de un trabajo con uno mismo, un trabajo con otras personas y un trabajo que aporte al plan, se crean las condiciones para subir a un estado de conciencia superior. Y eso se concreta a través de experiencias. Y eso lo vamos logrando a través de vidas sucesivas. Primero, se requiere que el ser crístico en cada uno nace. Se nace cuando se produce la primera expansión de conciencia, que está relacionada con el nacimiento de Cristo, con la psicología del nacimiento de Cristo. Para eso se necesita que el ser humano aprenda a gobernar su vehículo físico y su vehículo etérico, a través de las disciplinas, a través de los regímenes y de las disciplinas físicas. Y luego, esta es una etapa de aprendizaje de lo que es la emocionalidad. Los deseos, las emociones. El ser humano debe atender para tener un cierto gobierno, un cierto dominio de ello. No es total, sino un cierto dominio. Luego que ha logrado eso, recibe una expansión de conocida producto de un trabajo consigo mismo, un trabajo con otras personas, y el trabajo que aporta al plan. Entonces, luego del trabajo emocional viene la etapa mental, de aprender a pensar, desarrollar el pensamiento, las facultades mentales, el deseamiento, todos los procesos mentales, evitar la ilusión, evitar la mala interpretación. Y eso es un aprendizaje de error afierto en base a la experiencia. Entonces, como ves, estamos todos expuestos a lo que se llama una vida de experimento, de experiencia y de expresión. Entonces, luego que se ha logrado esa etapa en la tercera fase de las expansiones de conciencia, se produce que ese niño, ese Cristo niño que se genera en nuestro corazón, vaya creciendo. O sea, y no solamente es simbólico, sino es energético. Es decir, tenemos cuerpos físicos, centrales, mentales, pero también tenemos un cuerpo de energía que va formando, y que parte, y que ya lo tenemos todos en nuestro corazón. Tenemos un patrón holográfico en cuarta dimensión de nuestro corazón, y ese patrón holográfico va creciendo a medida que vamos expandiendo esas energías en nuestro corazón. Cuando se llega al nivel del gobierno, un cierto gobierno de la mente, es que se produce el crecimiento, la madurez de ese niño, de ese niño Cristo, de ese ser crístico nosotros. Y a partir de allí, ya se produce, hay un cierto gobierno de la mente y de la personalidad, de las emociones y de los aspectos físicos, se va a un nivel de mayor crecimiento que es un olvido de segunda etapa, o un estado de renuncia. Cada uno de estos procesos tiene su correlación con la vivencia de Jesús. El nacimiento de Jesús es la primera etapa, el bautismo de Jesús es la segunda etapa, la transfiguración es la tercera etapa, y la crucifixión es la cuarta etapa. La crucifixión o renuncia. Por ejemplo, y esta es la etapa que está viviendo Rama. Rama ya, a través de las pierdas de vidas, hemos trabajado y atendido. Lo que estamos haciendo solamente es recordarlo. Y para recordarlo estamos siguiendo un proceso de recapitulación. Y la recapitulación es repetir eso por en pequeño, para activar este recuerdo y ese proceso ya experimentado, ya vivido, ya logrado. Entonces, en esta etapa de este cuarto grado, es que se produce lo que se llama la apertura estelar del corazón. La apertura estelar del corazón produce, esas energías de este cuerpo de luz crístico, produzca una expansión desde nuestro corazón y forme un disco solar de energía dentro de nosotros, en el pecho, y tiene relación con el chakra cardero. O sea, hay una estructura energética que se va formando, producto de tu crecimiento y evolutivo. Y eso Rama ya lo tiene trabajado. Porque Rama, como saben ustedes, habla sobre, desde un inicio decía sobre, Rama somos seres solares desde las primeras comunicaciones. Eso ya es un logro en este proceso evolutivo. Ya lo tenemos todos. Solamente estamos redescretando. Pero parte de esta apertura estelar del corazón requiere de uno de los requisitos como el trabajo con los sentimientos. Lo que podría bloquear la apertura estelar del corazón es los sentimientos que tenemos grabados de esta y de otras vidas. De otras vidas tenemos sentimientos de no merecimiento, de culpa, de desilusión y de desesperanza. Y todo eso está grabado en nuestro corazón. Eso no desaparece. Y eso es un bloqueo que debemos liberar a través de nuestros sentimientos que nos permita aperturar el corazón. Y eso ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer un guía extraterrestre, no lo va a hacer un maestro. Tiene que ser rota por uno. Por eso, el día de Chaitiní, cuando el maestro Chaitiní decía solamente acudieran al corazón del corazón aquellos que hayan aperturado su corazón. Y la apertura del corazón tiene que ver con nuestros sentimientos. Por eso está muy en roga el perdón. No solo el perdón a otros seres humanos, a los extraterrestres que nos afectaron, sino el perdón básicamente a nosotros mismos. Es más, estamos aprendiendo a perdonarnos. Muchos tenemos limitaciones en nuestra conciencia porque no hemos aprendido, tenemos dificultades en perdonarnos algunas experiencias de otras vidas, principalmente de otras vidas. En esta etapa se está produciendo y hemos recibido comunicaciones en el norte que los guías están ayudando a depurar esas vibraciones grabadas de otras vidas en nuestro corazón, como son culpas, miedos, tabús, traumas. Y eso lo hemos venido recibiendo últimamente con el apoyo incluso de quien está acá, Fernando Gudes, con comunicaciones simultáneas en el norte y en Uruguay para ese tipo de trabajos. Entonces, la apertura estelar del corazón es básica para desencadenar ese sol interior que todos tenemos y que todos necesitamos activar, especialmente el trabajo con los sentimientos. Las situaciones que pasan con nuestras relaciones emocionales son un reflejo, lo que pasa con la pareja o con los demás, son un reflejo de lo que nosotros necesitamos aprender. Todos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras necesidades, las reflejamos en el otro para que el otro nos lo dé o nos permita realizar o superar. Entonces, parte de nuestro aprendizaje en esta etapa de rama que es con las energías solares es trabajar con esos niveles del sentimiento, de la afectividad. Por eso tiene relación lo que se acaba de decir ayer y todos estos días. Por ejemplo, la energía femenina tiene relación con el sentimiento. Por eso el trabajo con las mujeres, la irradiación que vienen haciendo, las inducciones a través de las meditaciones, de los trabajos, porque todo está relacionado, tiene una secuencia, sigue un proceso. Los hombres tendemos a hacer más, desarrollar más la fuerza, más la mente y menos el corazón, la sensibilidad. Pero no solo la sensibilidad psíquica, sino la sensibilidad del alma, la sensibilidad del ser. Entonces, esa parte es la que hay que prestarle atención. Eso nos va a permitir aperturar nuestro corazón. Y cuando se produce la apertura estelar del corazón, se activa ese sol interior, como que es una energía que no es un símbolo, que no es un hecho externo, sino un hecho interno. Y eso te permite, es una puerta dimensional. Así como los discos solares son puertas dimensionales, nuestro sol interior también es una puerta dimensional, que permite el anclaje y el flujo de otros seres de la galaxia a esta realidad física. Es decir, podemos ser puentes de energía y de seres y de presencia a esta realidad física. Se requiere eso para trabajar con los discos solares. Se requiere activar ese proceso para trabajar mejor con los discos solares. Entonces, el ser solar o la conciencia solar, es parte del proceso crístico en cada uno. Luego que se ha desarrollado ese proceso, lleva a un nivel inmediato que es los diversos estadiajes del proceso solar, del desarrollo solar. Pero lo inmediato para nosotros es eso, la apertura de nuestro corazón y que tiene que ver con el chakra cardíaco y con nuestras memorias de más atrás. Y eso es lo que estamos investigando, lo que estamos experimentando actualmente y hace algunos años en los grupos del norte y anteriormente con los grupos del sur. El desarrollo y la conciencia del ser solar en base al desarrollo de la presencia crística del disco solar, que es una fuente energética, no solamente es un símbolo o un nombre, no, es una energía que se va formando. Y que ustedes han visto en la figura del Maestro Jesús como lo representan en el pecho, un sol y que sale dos energías de colores, todo eso también nosotros lo tenemos. Solamente que necesitamos reactualizarlo, recordarlo, reactivarlo. Entonces, producto de este proceso es que vienen los recuerdos a la conciencia externa. Los recuerdos a la conciencia externa son los símbolos. En este caso, los símbolos que se vienen entregando a través de Carlos Chicán y otros, solamente son un recuerdo a tu conciencia externa de una realidad interna. Para que estés recordando constantemente esa realidad interna y sigas trabajando con esa realidad interna. Y nosotros, Carlitos me comentaba también ayer su experiencia que vio acá en Chilca, de ver un disco y que él se impregnaba, se integraba dentro de ese disco. Hemos vivido esa experiencia muchas veces en los años 93, 94, de integrarnos dentro del disco. La energía del disco trabaja con la energía grupal, energía del alma, energía del ser. No solo individual, sino grupal. Cuando nos fusionamos varios hermanos, unimos nuestras intenciones, nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestras corazones, nos integramos con uno solo y podemos integrarnos dentro del disco e integrándonos dentro del disco captamos la vibración, la esencia, la enseñanza. Por eso la experiencia es integrarse dentro del disco, para captar lo que cada uno requiere en ese proceso de aprendizaje con el trabajo de las energías solares. Y eso lo hemos vivido y lo estamos viviendo y es un aporte que queríamos comentar con ustedes y motivarlos a una investigación, a una mayor reflexión sobre estos procesos. Gracias y hasta otra oportunidad. Carlitos, te agradecemos de todo corazón el aporte tuyo. En estos momentos invitamos a la hermana Alicia Paz, ella... A ver, algunas palabras, Alicia. Bueno, mis saludos a todos los hermanos. Y con mucho cariño les hemos traído acá un presente que esperamos que lo compartan con sus grupos en los diferentes lugares. Los llevamos en nuestro corazón, los amamos a todos, y queremos... Gracias, Alicia. Amados hermanos, quería solamente complementar la información de nuestro amado hermano Jorge Celada, con referencia a lo que es la experiencia del disco solar. El año 2005 se entregó en Cusco, como saben, no me diría una réplica, un recuerdo de lo que es el disco solar, ¿no? Para que nos recordáramos que somos soles en la tierra. Esta réplica tiene que ver con una experiencia de una proyección que los maestros me hicieron a... donde fue proyectado y donde el disco solar se presentó y impactó en mí. Y vi como... como salió una lucha del centro del disco y que impactaba en mi pecho. Y expandía mi conciencia, me hacía alivitar, ¿no? Y esa expansión de conciencia como que... como que llenó de luz mi mente, mi cuerpo, mi... todo mi ser. Eso fue el año 95. Y luego, el... perdón, el 93. Y luego, el 2005, cuando hicimos la... la reunión internacional de rama, Cusco, mis tecnologías, los maestros, que entregue este símbolo como recuerdo. Para que cada uno sea consciente que somos soles en la tierra. Y así como el sol está dando luz, dando sabiduría, vida, constantemente, incondicionalmente, así debemos hacer los rama.